Nos ofrecieron un proyecto como llave en mano, tomando nuestro diseño, adaptando los sistemas constructivos de arbolitos, los paneles, las lógicas prefabricadas y cómo podían armar digamos en un par de meses el diseño que yo tenía, exactamente el mismo, ajustarlo a su lógica y poder construirlo y entregarnos un producto terminado con buenas terminaciones bien armados y que quedamos muy contentos con eso, nos facilitó mucho el proceso de construcción. Nos decidimos por Casa de Arbolitos por varias razones, fue la atención que nos brindaron en su oficina desde el primer día que llegamos, donde nos compartieron mucha información que de verdad es tremendamente fundamental para las decisiones futuras, nos dimos cuenta cuando nos mostraron algunas casas que ya estaban armadas, que los materiales eran de primera calidad y lo más relevante fue el trabajo, es decir las personas, los maestros que desarrollaron el proyecto, quienes cumplieron con los tiempos, fueron personas tremendamente responsables, cosa que sabemos todos hoy día en el mercado no es fácil encontrar. Decidimos cotizar por varios lugares, estábamos viendo la opción también de nosotros construir, contratar un maestro y todo, pero en esta zona en la que nosotros vivimos es súper complicado la construcción de lados materiales. Nuestro último lugar al que fuimos fue Arbolitos y cuando fuimos nos enamoramos de las casas, de las texturas que tienen, de la atención. Nosotros compramos en Arbolitos, nosotros construimos una casa Arbolitos junto con mi marido y mi suegro y la verdad es que fue la mejor opción para nuestra familia. Fue esencial la calidad de la madera que nos entregan, yo creo que tiene todos los requisitos para hacer, incluso más que una casa modular. Si están en la búsqueda de su casa, de una vivienda, de un hogar, les recomiendo comprar en Casas Arbolitos.